bienvenidos al podcast número 16 de Kiribati donde hablamos de los avances de la película los problemas que nos enfrentamos y de cómo lo solucionamos qué tal cómo están todos ustedes les hablamos desde san luis hacia todo el mundo conjuntamente con gente de buenos aires y como siempre el podcast trata de las cosas que hemos hemos hecho perdón en las semanas y esta vez estamos acompañados con la personita nueva que nos va a contar nos va a preguntar unas cositas pero bueno estamos en la mesa héctor y después tenemos a alejandro hola alejandro cómo estás una hora por el lado de buenos aires tenemos a ebrel buenas comandantes qué tal y tenemos a nuestra invitada a juliana el truco hola juliana qué tal hola mucho gusto te querés presentar un poquito antes de que comence con las preguntas que tenés para hacernos dale bueno yo soy juliana estoy realizando la tesis de una investigación para la universidad nacional de las artes en la carrera de artes audiovisuales me especialicé en dirección de fotografía y mi tesis es sobre el uso de imágenes generadas por computadora en películas argentinas de los últimos 10 años tanto en películas de acción real como en películas animadas así que por eso es que le estoy haciendo unas preguntas hoy para ver qué me pueden contar sobre el proceso de realización de una película computarizada genial sé que tenemos muchas preguntas y bueno a ver qué más podemos aportar a esta industria que está creciendo esperemos cada vez más bueno vamos a comenzar hablando por mi semana esta semana que fue un poquito más cortita de lo habitual por unos feriados pero estuvimos trabajando en lo que refiere a shading de personajes conjuntamente con cristian ya hemos hecho alrededor de cuatro personajes más cinco hemos estado buscando entre los materiales que teníamos ya del 2014 de materiales de texturas y todo ese tipo de mapas de bits para darles color y un poco más de vida a los personajes que estamos desarrollando ahora mismo por otro lado jose está haciendo una optimización de los modelados de un set que ya les comenté la semana pasada y ya está avanzando en una parte bastante compleja que es bastante rocosa le tiro un dato para que ustedes más o menos se den idea y eso fue toda mi semana a ver vale que tenés para contarnos de tu semana bueno esta semana ya sacamos la primera imagen compuesta de la película que es la imagen que hemos subido a las redes sociales la camioneta un cielo tormentoso y esta semana que bueno empezó a ser verdad estoy dedicando a preparar la composición en la animación y de paso hacer una especie de manual de las cosas que vamos a necesitar frecuentemente para lograr el look o sea ahora en la composición el objetivo es terminar de resolver el look final de la película así que bueno estamos en eso seguimos trabajando obviamente en equipo con abril con vos con ustedes ahora ya la idea es que el equipo se oriente completamente el equipo digamos base san luis se oriente compiere completamente a lo que es la iluminación y el render siempre resolviendo obviamente las cosas que le faltan a la toma entonces ahí tenemos a jose dejando a punto los sets están ustedes que están seguiendo ahora pero supongo con el tiempo nos vamos a meter de lleno en la en la iluminación genial genial bueno abril que tienes para contarnos de tu semana bueno yo estuve también con la toma de la camioneta haciendo trabajo de community manager subiendo la imagen a las redes sociales también subimos una imagen de yermo después estuve probando de armar algunas tomas de aplicar esta iluminación que fuimos desarrollando algunas tomas de la película como para que vayan surgiendo cuestiones y ver si todo funciona correctamente qué cosas hay que ajustar que se pueden mejorar de esos surgieron algunas cuestiones que hay que mejorar y bueno lo vamos a estar acomodando en estos días también estuve haciendo un poco un desarrollo viendo de cómo se pueden aplicar efectos de lente en la película recuerden que esta película es estereoscópica y eso hace que agregar brillos de lente suciedad o ruido sea especial porque tiene que funcionar junto con la estereoscopía estuve haciendo unas pruebas que ya van a ir viendo y ya les voy a ir comentando a qué deducciones fui llegando buenísimo buenísimo si estábamos viendo internamente lo verán ustedes en los próximos días cositas de avances de shading de muchos sets y la verdad que está muy cerrado todo está como cerrando en muchos de los trabajos que hemos estado haciendo en todos estos meses y está quedando muy muy lindo bueno y finalmente tenemos a girar al truco que nos va a hacer un par de preguntas estamos abiertos a todas las preguntas que nos quiere hacer gilana así que aquí estamos contarnos qué tenés para preguntarnos bueno justo sobre lo que estaban hablando en la semana de sobre la iluminación lo primero que les quiero preguntar es quién es la persona que está tomando esas decisiones de iluminación y si tienen una figura de director de fotografía en la película te cuento el histórico del proyecto nosotros de entrada somos un proyecto chico que no no nos dio digamos completamente el presupuesto para tener un DF y lo que buscamos es un responsable de iluminación que sea a cargo digamos a pesar de que no sea lo mejor que concentre también la figura del DF que nosotros los directores iríamos orientando la película pasó por momentos algo difíciles por cuestiones económicas lo que dio como resultado que el proyecto se detenga durante ocho o nueve meses hasta que pudimos alzarnos una vez que pudimos continuar con el proyecto ya el presupuesto era incluso más difícil que el anterior así que esas decisiones decaen directamente sobre mi figura o sea yo soy el director y productor de la peli y ahora estoy digamos tratando de orientar las decisiones estéticas y bueno estamos digamos estamos haciéndola nosotros mismos no sé si respondo bien a la pregunta pero digamos que sí que la dirección de fotografía la resolvemos acá y quedan en mis manos perfecto al menos al menos por ahora perfecto y sobre el plano este que comentaban que largaron a las redes sociales sobre la camioneta que la verdad que está muy lindo me gustó mucho hay como que vi un diseño de iluminación bastante pensado sobre todo el paisaje y todos en el cielo una referencia fotográfica para eso bueno ahí tiene mucho mérito facundo ciovagnoli que que trabajó durante los dos años de la producción en en la dirección de arte y ahora está trabajando a distancia con nosotros y sí es muy buen artista lo que él hizo primero fue un concept art de esa toma después la toma la construimos en 3d y ahora le estamos haciendo la solución digamos de de luces que que no quedó exactamente igual Pero bueno, garpa mucho por el buen diseño del plano que tienen en general y el concept que se hizo El concept sería una imagen pintada que muestre cómo va a ser la iluminación Cuál es la intención de la toma, justamente de la fotografía Y en base a esa pintura es que se construye la iluminación de la toma Sí, además el color script fue pasando por dos manos, en realidad pasó por las manos de Pablo Lizardo Que hizo un color script que es un diseñador, un diseñador gráfico Que desde el punto de vista de la ilustración buscó darle una cierta idea de los colores Que es lo que más nos sirve a nosotros de guía para ir desarrollando la iluminación en todos los planos Y después Facu estuvo desarrollando más en fino cada una de las partes más fuertes de la película Para de esa forma derivar la iluminación en todos los restantes planos Fue como una especie de proceso bastante colectivo Pablo Lizardo y Facu Givanoli y ahora viene a parar las manos de Alejandro Claro, como un proceso colaborativo de varias áreas Y guiado, digamos, por la figura del director general de la película Sí, no me hago cargo de todo el crédito que cae solo en mis manos ahora Porque este plano lo empezó Avril, lo dejó prácticamente armado Y yo lo que estoy haciendo en este momento es darle un finish Que digamos, creemos que es un buen plano para tomar de referencia también en los otros paisajes Perfecto, y en general, tanto lo que me contaban de este plano Pero los otros, por lo menos los fotogramas que se pueden ver en la página web ¿Se tomaron alguna referencia sobre eso, digamos, en fotos o en maquetas o en construcciones en estudio o algo así? Para ver cómo funcionaban las cosas antes de pasar a la computadora o directamente se trabajó todo digital Mirar cine, miramos Pero no hicimos tanto el trabajo de capturar fotogramas de distintas películas De decir, quiero esta fotografía Estamos haciendo, digamos que el proceso que estamos haciendo también está muy limitado por lo técnico Porque tenemos que hacer escenas livianas de renderizar Que no tarden demasiado tiempo Entonces eso te achica la cantidad de recursos que podés utilizar Por otro lado, lo que también nos limita a los resultados Es el tiempo de las horas hombres que requiere configurar un plano O sea, sí, yo tenía claro que quiero una fotografía cinematográfica para la película Y cuando digo cinematográfica me refiero, no quiero un diseño de fotografía plano Digamos que dependa más del color Sino que quiero que los planos tengan corta profundidad de campo Efectos en los lentes Si hay un destello de luz que se vea el destello Eso lo tengo bien claro Después, las limitaciones técnicas son las que nos ponen el límite También diseñamos, por ejemplo, un sistema para iluminar personajes Porque trabajamos separado lo que es fondo de personaje Que nos permite rápidamente configurar un personaje Acomodando simplemente tres luces Tenemos algunas más, pero digamos la puesta ya es fácil de configurar Digamos, está pensado desde el punto de vista fotográfico Quiero que la luz principal esté tantas veces más intensa que la sombra Quiero que el despegue esté de tal color Tenemos todas esas herramientas para poder hacer una iluminación de personaje Lo más rápido posible que es lo que nos pone los límites, digamos Y sobre el uso de la estereoscopía ¿Qué diferencia existe entre una realización de este tipo y una que no la conlleva? ¿Puede ser que cambien el tema de los colores, el tema de la iluminación En relación a que, por ejemplo, se van a poner unos lentes, los espectadores y esas cosas? ¿Eso afecta en el desarrollo? Y por otro lado, también les pregunto sobre lo que ustedes plantean De agregar efectos de lentes, flares y esas cosas Si me lo pueden explicar un poco más Sobre cómo lo ven ustedes para el uso de la estereoscopía ¿Qué influye en esas cosas? Oye, encantado, me encanta Bueno, la primera pregunta Sobre en dónde influye la estereoscopía Les pido a los chicos que me ayuden Pero no me van a alcanzar las ideas Para decirte Pero influye en todo Desde la animación Te cambia la forma de trabajo Desde la forma de aplicar los fondos Los escenarios Porque ya no podés jugar tanto con soluciones A veces más rápidas Que podría ser una imagen fija Pintada incluso Sino que tenés que trabajar pensando en que eso va a tener profundidad Por lo tanto, tenés que hacer los escenarios más completos Siempre cuidando que los mates no queden delatados Los mate paintings Las imágenes que se suelen usar para los fondos Y obviamente el animador no puede falsear cosas Que a veces con la falta de profundidad se pueden resolver fáciles Y en cuanto a lo que más te interesa Que es la iluminación Obviamente cambia No tanto por la iluminación en sí Si que digamos el efecto de luz que buscás Lo podés resolver igual para las dos técnicas El asunto es la forma de construcción De esa iluminación Que a veces no solo depende de las luces Sino que también depende de efectos de composición Ahí es un mundo diferente Porque ya no se puede falsear de la misma manera Por ejemplo, en composición uno puede agarrar y meter efectos de humo Fuego que filma desde... Genera un footage, un plano Después lo carga y por medio de transparencia Y ese tipo de cosas puede aplicar por ejemplo Un fuego fácil y rápido en la imagen Bueno, si bien no estamos usando fuego realista Eso ya no se puede hacer de la misma manera Porque queda delatado por la estereoscopía Entonces tenemos que... Hay que pensar la producción Desde el punto de vista de la estereoscopía en general Nada, la segunda parte de la pregunta Se refería al uso de los efectos de lentes De flares, texturas Se me pueden contar cómo eso afecta también O sea, si creen que afecta Por ahí de un lado psicológico del espectador En cuanto a ver que está haciendo la película filmada con lentes ¿Cómo es que trabaja eso? ¿Por qué se utiliza? Si no hay cámaras reales ni lentes reales involucrados A mí me parece que se filtre un rayo de luz en el lente Le da una naturalidad y una belleza Que es propia de la fotografía Y no veo por qué evitarla O sea, a mí me gusta que se delate un poco Que existe el instrumento que registra Que la cámara tenga imperfecciones Por ejemplo, en esta toma que estamos hablando Que es una camioneta avanzando sobre el campo Con algunos halos de luz que se filtran desde las nubes La cámara no va perfectamente recta Sino que tiene algunas vibraciones Como si hubiese habido una dificultad para hacer el registro Una dificultad obviamente que no entorpece el relato Pero sí creo que sobre todo la influencia de las luces Sobre la fotografía de la peli Le da como, no sé, una naturalidad diferente Es difícil Sí creo que llegue a lo psicológico del espectador Pero quiero que la película Con todas sus limitaciones que tenemos Que no existen en una película de Hollywood Yo prefiero que pierda algo de complejidad en otra parte Pero eso que no es tan costoso de hacer Creo que suma mucho desde lo artístico Sí, yo estoy de acuerdo Me parece que, no sé, te llega más a sentir que estás viendo una película Lo de los brillos en el lente y esas imperfecciones Es particularmente notorio con la estenofipía De que es una construcción Y que es algo que se agrega a propósito Para sumar a lo visual o a la narración Porque por ahí en una película 2D Que es decir, que no es esteroscópica Es mucho más simple Simplemente se agrega por encima y ya está Pero con la esteroscopía Que hace que se note el truco Si uno lo pone de manera incorrecta Así que uno tenga que pensarlo mucho más Por ejemplo, los lens flare Tienen que estar ubicados en el espacio Y tienen que tener alguna intención extra Es decir, van a ganar algo extra estando en estéreo Lo mismo con el grano Que no es simplemente el grano de la película que va pasando Sino que va a ser algo que está adentro de la toma en el ambiente Es interesante, sí Claro, como que tiene que tener un sentido O sea, no es cuestión de ponerlos por capricho Sino que tenga un sentido visual y que cumpla un poco una función Claro, sí Sobre todo porque en estéreo va a ser complicado Poner esos efectos No va a ser tan simple Y nos va a obligar a pensarlo mucho más Perfecto Y no sé bien cómo es su experiencia previa audiovisual Pero ¿hay algo que se pueda asimilar un rodaje de este tipo Con lo que sería un rodaje convencional? No sé tampoco si a ustedes le llaman rodaje ¿Cómo denominan a esta construcción de una película computarizada? Lo que se denomina rodaje en una película de acción real Nosotros le llamamos producción Que es la etapa más larga y es bastante parecida durante toda la película Al menos el que lo mira por afuera En un rodaje, excepcionalmente el DF se levanta a las 7 de la mañana O probablemente se levante un poco más tarde y llega tarde Y están todos muy locos, enojados Y hay mucho más estrés durante dos o tres meses En cambio nosotros venimos trabajando hace años en la producción Y tenemos un trabajo más de oficina Claro, ¿hace cuántos años más o menos que están en esta aventura? Empezamos a trabajar de lleno en el 2013 Pero la película se viene construyendo desde el 2005 Porque fue ahí cuando escribimos la primera versión del guión Y después siempre fue, bueno, pelearla para poder conseguir el financiamiento Y empezar a realizarla Pero bueno, no tiene prácticamente similitudes en el rodaje Es diferente porque nosotros dirigimos a los actores en una semana Cuando grabamos a Norma Leandro, Pepe Soriano, Betiana Blum Todos separados Porque nuestra estructura no lo permitía hacer Como en otras películas que suelen juntar a los actores Nosotros para conseguir la talla de actores que conseguimos Tuvimos que organizarnos de las posibilidades de estos artistas Y obviamente no podían ir a grabar una semana con nosotros Sino que dedicamos uno o dos días por actor Pero bueno, viendo los resultados Pareciera como si hubiesen grabado juntos Después no tiene cosas tan similares al rodaje Salvo a una película filmada Salvo la postproducción Pero tampoco sería rodaje Ok, está bien Muy bien Y una cosa después En general hablando de la producción animada en Argentina Quizás es una pregunta muy extensa Pero si me pueden contar Ustedes viéndolo desde adentro ¿Cómo se observa este panorama de la animación argentina? Especialmente en cine Si creen que es redictuable Si creen que es posible Bueno, ustedes lo están haciendo Así que obviamente es posible Pero ¿Cómo observan que está el panorama para la animación argentina? ¿Actualmente? ¿Y si sienten que hay algún tipo de apoyo? ¿O algo que los incentive a seguir haciendo largometrajes? Sí, creo que en Argentina por ahí está un poquito desvalorizada la animación Es un poco loco Porque al mismo tiempo, no sé Las películas en general con mayor cantidad de espectadores Terminan siendo las de animación Creo que por ahí lo que faltaría es eso Valorizar un poco de que hacer animación es algo serio La sensación mía es de que hay mucho más ruido en cuanto a animación Y a producciones audiovisuales de este estilo Es la sensación que yo puedo percibir con foros y con conocidos Eso está bueno Eso es lo que puedo yo visualizarlo como artista Y como obviamente como partícipe de este mundito pequeño de la animación del cine 3D Bueno, no sé Yo tengo una mirada más desde la producción Un poquito más negativa, inevitablemente Que tiene que ver con que sí Evidentemente en Argentina Se incrementó la cantidad de producción animada Sobre todo para publicidad En los últimos años con producciones locales Como los canales de televisión Sobre todo Paca Paca O algo de los medios públicos Hubo un crecimiento importante En cuanto a estudios que se empezaron a desarrollar Y empezaron a producir Siempre con presupuestos cortos Lo cual obligaba a que no hagas la película que hacen La serie que hacen en Estados Unidos Con un super presupuesto Sino que te limites un poco y hagas otra cosa Con lo cual tenés una variedad de calidades Tenés variedad, digamos Tenés de todo Tenés cosas muy buenas y tenés cosas no tan buenas Ese tipo de apoyos también repercutió en concursos federales Donde desde el interior tenías la posibilidad De presentarte a través de Inca A un concurso donde podías recibir fondos Para producir tu proyecto En principio los primeros concursos Que se hicieron desde Inca Fueron realmente cortos Para poder producir algo de nivel Pero bueno, al menos se empezó a contemplar Que la animación era un medio interesante para producir Creo que en el 2015 El último concurso que supe de las bases Ya el presupuesto se había elevado para bien Había un concurso de cortos de animación Solo de cortos Que tenía un presupuesto razonable Ahora se ha anunciado que van a salir Se ha hablado bastante de que van a salir Algunas nuevas políticas de fomento desde Inca Pero desconozco las bases Lo que sí es cierto es que el cine en general No solo el de animación Es muy difícil de producir Por varios motivos Porque en principal Las películas son muy caras de hacer En animación un poco más Y si vos no tenés apoyo económico De una institución Casi siempre pública Es imposible que vos puedas hacer una película Necesitas, por ejemplo, nuestra película Que es una producción chica En su apogeo tuvo 30 personas trabajando en simultáneo Lo cual es un presupuesto considerable Hoy, con la producción disminuida Chiquitita, digamos Somos 10 personas Y bueno, el panorama O sea, yo soy optimista En cuanto a lo que podemos hacer en Argentina Obviamente tenemos la capacidad Y está ya demostrado No por nosotros Sino por los que estuvieron antes De que en Argentina Hay mano de obra calificada Para hacer producciones serias Se han armado productoras En los últimos años Y han demostrado Tener mucha responsabilidad Con respecto a la cantidad De cosas que han hecho Y lo han hecho muy bien Con mucho criterio Pero sí o sí necesitamos Una decisión política Que impulse al medio A la animación Para que los artistas de animación Tengamos más lugar No nos olvidemos Que la animación Es uno de los formatos Más comerciales Que tiene el cine Y estaba un poquito olvidado eso Y está bueno Que se tenga en cuenta Ponele que vos podés hacer Un producto de animación Y lo podés proyectar en cines acá Pero también lo podés pasar En la televisión De acá y de cualquier lado del mundo También podés hacer un doblaje Y proyectar tu película En cualquier otro lado Digamos que La salida comercial de la animación Es muy superior Y está dicho Por la taquilla del cine nacional Y a nivel mundial Te podés dar cuenta Si lo mirás Creo que es un formato interesante Para apostar Genial Bueno y ya para terminar Les quería consultar Si me pueden Más o menos decir Qué es lo que le falta A la película Y si pueden Para los fans Como yo Que estamos esperando Para verla Estimar Un estreno aproximado O más o menos Para cuando se estima Finalizar el proyecto Estamos Apuntando A finalizarla A mediados del año que viene Finalizarla Lo cual no No significa Que se vaya a estrenar ahí Porque eso no va a depender Solo de nosotros Vamos a A ver Dónde Cuando Y Bajo qué estrategia Hacemos el estreno Y para terminar Nos está faltando Nos quedan Menos de 10 minutos De animación Que lo estamos Produciendo A muy buen ritmo Y nivel Con Dos animadores Excelentes Y Nos está faltando Toda la iluminación De lo que ya Estuvimos hablando De que justamente Estamos Comenzando A iluminar La película Y estamos Terminando Digamos Los desarrollos Para Para los resultados Estéticos Obviamente Me estoy olvidando Algunas cositas Pero son Son chiquititas En comparación De la etapa De iluminación Nos falta Terminar la banda De sonido Que no es poca cosa Sabemos que representa Una parte importantísima De la expresión También Tenemos que cerrar La música Pero son Procesos Que se resuelven Con menos cantidad De presupuesto Menos gente Etcé Genial Bueno Entonces tendremos Que esperar Todavía un poquito Para poder verla Pero Estoy segura Que va a estar Muy buena Y yo por lo menos La estoy esperando Y tengo muchas ganas De poder verla En los cines Genial Saber que Hay gente Que la está esperando Muy buena Tal cual Bueno Yurana Algo más Para preguntarnos No Por mi parte Desearnos buena suerte Un montón de preguntas Y No te quiero Que tampoco Quede tan extenso Esto Así que Les agradezco Y por supuesto Que les deseo Un montón De suerte Y que avisen Cuando va a estar La película Así le podemos ir Todos a verla Genial Genial Sí, sí Buenísimo Muchas gracias Yurana Por acompañarnos Y hacer nuestras preguntas Y bueno Saber que Hay gente Que hay mucha gente Que está interesada En poder ver la película Bueno chicos Mando un saludo a todos Desde acá de San Luis Avril desde Buenos Aires Y nos veremos Nos veremos en el próximo podcast Nos escucharemos En el próximo podcast Sí Y nos pueden Obviamente Buscarnos por Facebook Kiribati The Movie Y en nuestra página web Y Twitter Cualquier cosita Nos pueden dejar Sus comentarios ahí nomás Y estaremos ahí En el próximo podcast Para responderles Un abrazo a todos Y chau chau Nos vemos Un abrazo Chau Chau Chau